Solo quiero poder imaginar nuestro reencuentro Muéstrame la imagen que he perdido al despertar Mi último sueño Muéstrame la imagen que he perdido al despertar Mi último sueño Sobre tu poder creerme Y me busco a ti Y a veces que a veces te cambias De todo por aquel Pumbre el año no caer Solo quiero poder imaginar nuestro reencuentro Muéstrame la imagen que he perdido al despertar Mi último sueño Muéstrame la imagen que he perdido al despertar Descubrir Mis pasos eran falsas Salve mi Exigüentios y albedrero Junto a mí Percibiendo un rey Con el rey Un rey Gracias por ver el video. Nunca me ilumine tan cerca, les aviso que soy bien. Siempre quise sentirme, oído las mujeres. Sentidos en un lugar, poniéndose en papel. Espejismos que velatan, ni lejos a fe. Y no me lo han hecho, ni lejos a fe. Espejismos que velan, 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 ni lejos a fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!